Hola que tal, bienvenidos una vez más a este su canal Norma Chic, me presento con ustedes mi nombre es Norma Castillo, en esta ocasión les traigo un video de la sección 40 y más y por supuesto vengo acompañada de mis hermosas amigas, les mando un beso y un abrazo, Nanette Santos y también Rosana Hernández de Un Perfume Una Historia, aquí abajito les voy a estar dejando el link a sus videos, el tema de hoy es perfume otoñal recomendado, comencemos antes que nada les voy a compartir el labial que traigo hoy y es este de los Leve Roll Intense en el tono mini violet, pues es un tono muy potente, tono uva, precioso, como que ya acorde para esta temporada y bueno déjenme les digo que estos labiales a mi me encantan, son de mis favoritos de Levelle, de Velcor, más que nada estos labiales me encantan, a mi nada más es un labial pues muy pigmentado, muy bonito y se siente pues así como que muy suavecito, como lo dice a terciopelado, se los recomiendo bastante estos labiales y lo que me gusta es que no se desgastan así feo, como que se empiezan a desgastar de aquí pero dejan un pigmento, no se ve ni caquelado ni nada, son labiales preciosos, hermosos se los recomiendo bastante y bueno ya lo que traigo de esmalte, aquí traigo este esmalte de Rebeca Vendiona, de los efectos así como brillosos, metálicos y es este tono dorado divino y miren nada más que se ve muy bonito, muy divino como lo dice su nombre, bueno ya después de haberles compartido el labial y el esmalte voy a comenzar con la primera fragancia y es esta, es esta de Essica que se llama Ritualeza Avellana y como lo dice su nombre pues huele literalmente avellana, súper dulce, súper rico y bueno esa es la botella, miren nada más, es una presentación de 100 mililitros y este no tiene mucho que salió en catálogo y creo que está perfecto para esta temporada de otoño y me gusta bastante siento que de las tres fragancias que les voy a llevar aquí a compartir, esta es la como para algo no tan formal, como para el diario, como para una salida así rápida, como para estar en tu casa muy cómodo, bueno esta fragancia te puede acompañar, también como que después del baño, para dormir está también perfecto, es un aroma súper rico, súper dulcecito, avellanas como lo dicen, como les comento y bueno se las recomiendo bastante y creo que este aroma nos queda bastante como para nosotros las chicas de 40, porque no chicas de 40, así que les recomiendo mucho esta fragancia, que la tomen en cuenta, que la tomen en cuenta porque creo que les va a gustar mucho y más para esta temporada de nación, es esta que es Rituales Avellanas de Éxica. Y mi otra recomendación otoñal es esta de abón, es la Rare Flowers Night Orchids, pueden ver, espero la haya pronunciado bien chicas, bueno aquí está, esta es la caja, esta es la caja, la tengo completamente cerrada, porque tengo abierto uno y no, se me perdió la caja y bueno les hice mostrar la cajita primero y es esta lindura de botella, pueden ver, es una lindura de botella, es un aroma delicioso, que nos va muy bien a nosotros las de 40, en verdad, creo que lo van a disfrutar bastante, es un aroma súper rico, en verdad yo creo que lo van a disfrutar bastante, como para nosotras las chicas de 40 va perfecto, este aroma es como que un aroma serio, pero a la vez como que te da a notar, no se si me entiendan, pero es un aroma súper rico, tiene orquídea negra y también tiene pimienta rosa y vainilla, pero lo que me gusta que la pimienta rosa no la trae muy marcada, como que la trae muy sutil, muy balanceadita y no me molesta, porque hay unas frases que tienen esa nota y siento que si me, como que cuando atomizo el perfume siento luego, luego la presencia de la pimienta rosa potente y fuerte, que hasta me llega a molestar, pero este en verdad no, tiene una salida súper deliciosa a orquídeas, como dice, huele literalmente a orquídeas, me lo coloque aquí hace ratito, ay no, y en verdad tiene un sacado delicioso, exquisito, en verdad se los recomiendo bastante, déjame la atomizo de este lado, tiene una salida como les comento, muy rica floral de orquídeas y bueno ya en su secado, esa vainilla le da un toque exquisito floralito, pero en todo momento se siente muy marcado lo que es la orquídea, así que les recomiendo mucho este aroma, siento que este aroma ya es un poquito más formal, no es así como que muy especial para eventos especiales, creo que no, pero siento que para algo un poquito más formal, así como que, como para la oficina, creo que se siente muy sutil y no hostigaría a nadie a tu alrededor, así que yo recomiendo esta fragancia que es de Avon Rare Flowers Night Orpheus, y mi tercera recomendación que tengo es este que se llama Luna Intenso de Natura, es un perfume como lo dice su nombre, súper potente, intenso, y bueno esta es la recomendación que les tengo, pero para algo ya más formal, más especial, para nosotros las de 40 años, en verdad es un aroma súper rico, potente, para como les comento pues ya algún evento más especial, un día especial, así que en verdad, este aroma no lo voy a atomizar, porque en verdad ya así sin atomizarlo, huele bastante, huele muy potente, es un aroma como lo dice su nombre, como les comento, fuertísimo, así que primero antes de conseguir o comprar esta fragancia, les recomiendo que pidan una muestra, porque si es muy fuerte, y como que siento que no es para todas, no es para todas, pero a las que les llegue a gustar, pues así como con moderación, porque si es bastante fuertecito, este es un chipré, y nos dice que tiene patchouli, vainilla y muguet, pero más que nada, tiene muy marcado el patchouli, en verdad, es una fragancia, ay no, muy rica, en verdad, súper dulce, avainillada, pero si es totalmente fuerte, tiene como que alguna nota de alguna especie súper fuerte, es un chipré, y esos aromas pues si son fuertes, estos y potentes, creo que este nos va muy bien, a nosotros las de 40, para algún evento pues ya más formal, y creo que les va a gustar, porque se siente como para que te vistas así muy elegante, y pues este perfume te puede acompañar perfecto, como que es la combinación perfecta para un evento especial, y bueno, este sería pues mi tercera recomendación de Natura Luna Intenso. Bueno, ya serían mis tres opciones y mis tres recomendaciones para esta sección 40, y bueno, como les comento, lo que quise hacer es como que les mostré de el más como para el diario, como para algo más o menos, así como medio formal, y pues ya para algo muy muy especial, espero y les haya gustado mis recomendaciones, y bueno, eso sería todo por esta ocasión, les voy a dejar el link abajito de la cajita de información, para que pasen a ver el video de mis compañeras, por supuesto, pasen y veamos, para ver que tienen, que no tienen en sus videos, así que eso sería todo por esta ocasión, no olviden suscribirse, picarle a la campanita de notificaciones, nos vemos, hasta la próxima, bendiciones para todos.